Este es un holandés que hay hoy en lo que se llama Pondtok, es decir, el lugar donde los alemanes habían establecido una línea de bunkers sobre toda la playa de la costa de Normandía. No solamente instalaciones de concreto como la que acabamos de ver, sino que además muchos de estos hoyos como especie de trinchera para poder defenderse de los ataques que se venían. Los alemanes ya sabían que de alguna manera la decisión había sido invadir desde Normandía. La inteligencia había logrado descifrar que por estas playas venían. El problema fue que no tuvieron una información adecuada de cuáles eran las playas. Estamos a pocos kilómetros de la playa de Omaha que va a ser liberada por los americanos. Y aquí cerca también tenemos las playas de Juno, de Utah, que van a ser los escenarios principales de lo que va a ser el inicio de la batalla de Normandía. Y el comienzo del fin de la horrible y tremenda Segunda Guerra Mundial que va a asumir a Europa en un caos entre 1939 y 1945. Perfecto. Gracias. Gracias por ver el video.